¿Qué es la digestión? La digestión empieza con la masticación y la salivación. Durante estos procesos, la saliva se mezcla con el alimento triturado. La saliva desempeña además una importante función en la digestión, ya que contiene la enzima amilasa salival, que convierte una parte del almidón en glúcidos más sencillos. Además, la saliva contiene agua, mucus, cuya función es la de lubricar el alimento y bicarbonato, que crea un ambiente adecuado para que actúe la amilasa. Mediante los movimientos peristálticos del exófago, el bolo alimenticio llega a la boca del estómago. A medida que tiene lugar este proceso, este aumenta de tamaño debido a la relajación de su pared, lo que permite la acomodación de la comida. A la vez que el estómago se llena, el estiramiento y el contenido químico estimulan las contracciones, que permiten la mezcla de la comida con las secreciones gástricas, su trituración y la formación del quimo. Las enzimas son proteínas que permiten que las reacciones bioquímicas se realicen a gran velocidad y a temperatura relativamente baja. La enzima actúa de la siguiente manera. Se une al sustrato que quiere descomponer a través de su centro activo. Una vez el sustrato se ha acomodado en la enzima, se generan los dos productos, que se separan de la enzima para que ésta pueda volver a descomponer otra molécula de sustrato. Este tipo de moléculas se nombran con la palabra de la sustancia sobre la que actúa, terminada en el sufijo asa o con el nombre del tipo de reacción en la que interviene. Por ejemplo, en la boca, la amilasa descompone el almidón en glúcidos más simples. Las paredes del estómago contienen glándulas digestivas, que secretan, entre otras, las siguientes sustancias. Pepsina. La pepsina es la enzima que inicia la digestión de las proteínas, fragmentándolas en moléculas más pequeñas denominadas péptidos. Originalmente se secreta un precursor inactivo de la pepsina, denominado pepsinógeno, que en el medio ácido del estómago se convierte en la pepsina activa. El ácido clorhídrico, además de mantener el ambiente ácido que necesita la pepsina, elimina muchos gérminas que ingerimos con los alimentos. Mucus, cuya función es la de proteger las paredes del estómago del ataque de los jugos gástricos, que al ser de naturaleza muy ácida podría dañar los tejidos que recubren el interior. Música Gracias por ver el video.